¡Oh! ¡Me explotó! ¡Curó! La semifinal de mi rabia conseguido, hermano, rapeando con amigos y mis primos Es el resultado obtenido, de la carrera he llegado al final y ahora lo disfruto, primo Yo sigo, hermano, me toca rapear, me toca con el puto Sainz en la semifinal Que dicen que suelta la rima más completa, pero después se deja las rimas en la maleta El ser que no me ganas, hermano, me parece que no me ganas ni de faltas Entre tú y yo, la diferencia es harta, yo voy al cuatro y tú vas a la cuarta Yo no voy a la cuarta, yo voy a la primera, este Ferrari te arrasa Vengo de otro planeta, la sinergia hace tentación en la masa Cuando caen las brasas, el cielo se abre, luminosidad en la plaga La naturaleza llama a los nuevos titanes y animales, nuevas razas Salí de las cortezas para alimentarme en la pena Dejo el silencio para que el silencio haga de mí una espera Rimas concretas, rimas completas, dame más de esas Me pide el niño que tiene media galleta, voy a reventarte y hacer fritas tus maletas Yo, entro fuerte aunque no te inyecte, todo este medicamento inerte Hablan mis palabras sobre fuego incandescente, son dragones marte o miradas iluyentes Yo, la sangre corre, ¿quieres ver otro molde? Ya me arrodillé frente a las palmeras, para mí la naturaleza solo es un polmen Este es un polmen, yo te lo explico primo, ahora en esta batalla vas a perder conmigo En este evento he tenido mucho recorrido y no le he ganado a todos para ahora perder contigo Este está claro, este me parece que es muy malo El SAI siempre rapea mal, al que no gana en el Alicante le gana uno de a la cual Es que no lo entiendes hermano, tú eres mi objetivo siguiente Baja a Valencia y hay revancha con suerte Nos vemos en la CESPA 3 la semana que viene ¡Vale! 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 ¡Tres, dos, uno! La peor en Valencia, vuelve unas batallas, una mierda, una mierda, primo, te vas de fiesta, imaginar si las cosas cambian, que he vuelto al favorito en la sorpresa. Yo, ya estoy cansado de tontos como tú y panda de subnormales, la paciencia no se me irrita, abro con las males silencias y portales. ¿Eres palabras raras, prim? ¿Qué te pasa? ¿Eres de Alicante? ¿Otra copia del Reply? Me parece que no eres efectivo, mi amigo, el papel de rapero no va a funcionar contigo, lo dices tú. Estoy cansado de BPM, Golpa Libre School, todas esas mierdas están en la calle y en la calle no hay sucio pa' tontos como tú. Vete, te doy un consejo, si no quieres estar en un lugar, no te metas dentro. Yo soy un rapero completo, hablas con alguien que tiene cero puntos de ranking de acento. No debo de tener lo mismo, porque me da igual todas esas mierdas. Giro pruebas y giro pruebas, pero solo habla en mí tu compraventa. Tu compraventa, quiere estar lo cierto, a mí no me importa, pero en vendas miento. A estas estrellas no les importa y no miento, no les importa, hasta que hay dinero por medio. Aquí no hay dinero por medio, no son las estrellas, son los siete mandamientos. Mi diente es de sable, la selva no está hecha pa'l cemento. Eh, te miro desde el pango, yo en FMS no voy a respetar los rangos. ¿Qué te pasa a ti y le pasa a tanto? ¿Cuántos de aquí no aceptarían un set en blanco? Yo no aceptaría, sería en mí que fuera una hipocresía, porque antes que quedarme en una calle fría, le doy de comer al resto de mi familia. ¡Oye! ¡Ruido! ¡Oye! ¡Ruido! Jurado, segundo, finalista, en tres, dos, uno, ¡se lo va a pasar! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!